Check B Yeah, está bien mami, sé que fui yo ¿Por qué te he causado tanto dolor? Pero te juro que no tuve esa intención Lo mío fue de corazón Whatsapp bichis, te vi aro mi atención Te sapo si es curoso como adicción Oye jame por favor darle otro hello Entre tus males otro flow Pero no solo quiero tu calor Ve tus recuerdos se me trepan No sé cómo Y hay mucho tiempo de castigo Que no te como Con tu cuerpo en el mismo cuerpo Te como corono de ariz bichis Sabes que me encanta que enroles todo Sin lo necesito de hablar de gozo a mi modo Lo hiciste y estoy cansado de estar al melo Mujer no hay más que volarte si voy solo Me queda joder con quien no tiene tu olor Toda mi ansiedad se ru Y me tiene todo Eso por aquí no hay Ese piquete no hay 24-7 fly Si te provoca hola Quiero estar en el miñaga Donde solíamos escondernos de la ciudad Sé que hoy te sonrisa para el sol Estás dibujando Lo noto más cada vez que reviso tu foto En mi puto celular Hay algo que me dice que no estás feliz con él Y que tú te me quieres regresar Fui solo calla mami No te trate mal Pero me quito el tiempo pa' recuperar Daría todo mami por tenderte acá Daría todo mujer por tenderte suda' Ya perdí el foco y son tantas cosas que descargar Ojalá esta gran baby yo no vuelva a untar Esa fortuna no se va a desaprovechar Está bien mami, sé que fui yo El que te causó tanto dolor Pero te juro que no tuve esa intención Lo mío fue de corazón No te cuento Camino Gracias.